La vea la gente la vea la hora en este 24 asiento ya la visita Ya no es el que me dice 105.1 La Mega Un saludo a este 105.1 A La Mega una de las emisoras de aqui que Apoya a todo el congraso Ustedes que dice Guayana de Mena yo lo quiero asi Ahora vamos a tirar un clásico, a mí si se acuerdan de esto, que dice así, a mí que me piensa en ver la vaina, no es así, no es así, no es así, no es así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Un pecha de ti! ¡Un pecha de ti! ¡Equen dijeron que entiendan! ¡Quieren que buscan esta baila! ¡Y a prontos con el puta! ¡Y a que no me paria! ¡Vamos! ¡Lamos y nos llevamos! ¡Nos llenamos para otra! ¡Voy que te voy a la llena para otra! ¡Vamos a jugar los dos y te quita, ¡pantan! ¡Los niños son muy de mis para! ¡Vencha a la pulgada! 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 No sé cuántos de besar Chilaba Quiero bukecha remez El Ruy que te alemé, El Ruy que te alemé, El Ruy que te alemé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es ser un cabecón, una bulla, La verdad es ser un cabecón, una bulla,